Y bien, estoy aquí de nuevo en el Toharumayutsu no Index Imaginary Fest Y bueno, ahora mismo, bueno, aún, bueno, sí, ya está aquí, pero aún no está el evento Tenemos, habemos, colaboración con Dan Machi Es algo curioso, no, no, no me esperaba, no me lo esperaba, digo, ya estaba, creo que como ya hace una semana más o menos el anuncio Pero es curioso, es curioso, me esperaba más personajes de batalla, eso sí, me esperaba más personajes de batalla Pero, bueno, el bueno de Beru y la Einstein, no, no, no se desprecian, no se desprecian para absolutamente nada Y sí, efectivamente, vamos a invocar, a ver qué sale, a ver, Bel, 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 Bel me cae bien, me agrada, me agrada Es, es Kirito, Kirito Peliblanco, pero, 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 no vamos a invocar por él porque está dividido en dos gachas Y si hay que darle prioridad a algo, obviamente sería Ains, sin duda, tendría que ser Ains Y vamos a invocar, vamos a invocar qué tal Uff, espero que salga, espero que salga Tengo nueve mil gemas, o sea, tengo para tres invocaciones de diez y tengo diecisiete tickets Así que vamos a hacerlo así, cinco, cinco ticketsitos, invocación de diez A ver qué sale, a ver qué sale Y yo espero que sí salga Ains, todo lo que quiero Así que vamos a ver qué tal nos trata la colaboración Ok Vamos a esquipear los tickets Ok, una estrella Normal, normal No nos esperaba mucho más que eso Bueno, si saliera, si se volviera un personaje de tres estrellas y fuera Bueno, bueno, yo no me quejaría Ok, seguimos con unas estrellas Vale Tercer ticketcito Ok Bueno Una estrella Sigue una estrella Vale Está bien, está bien Digo Yo, yo, yo sé Que si me salen puros una estrella En los cinco tickets Me debería tocar Ains en la invocación de diez Eso Claro Claro No, no, no Claro, claro Lo digo Lo digo Lo digo, digo No, si me atocan puros una estrella en los tickets Pues me tiene que salir Ains en la invocación de diez ¿Qué hace? Se transforma En uno de dos estrellas Porque sí Porque sí, ¿no? Porque sí Luego dicen que el gacha no te escucha, ¿no? Si te El gacha te espía peor que Google Ah, no Ok Ok Está bien, está bien Ya, ya, ya Ya, ya, ya Sí Claro Solo 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 lo hizo para Para arruinarme Lo estoy Sí, sí, sí Así es como funciona el gacho Así es como funciona Ya, ya Sí 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 Ah Ok Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va con esto Vamos a ver Invocación de diez Vamos, vamos, vamos Yo confío 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 en ti, Spinku Confío Haz Paro Vamos ¿No? Vamos Sigo pensando que esta es de las mejores animaciones de invocación En términos de animación pura Pero sí podrían haberle cambiado un poquito para las colaboraciones Ha tenido varias, así que no hubiera estado tan mal Mmm, dos doraditos A ver Que haya muchos una estrella es bueno Es bueno Los una estrella se transforman más en tres estrellas que los dos estrellas Así que Uff Vamos a ver qué tal Ok Nada Ok Ok Ah Espera Espera Ah, sí Ya Dije Esa voz No me suena del Toaru Yo lo dije Esa voz No me suena del Toaru Pero no Ok Está bien, está bien Ella me agrada Ella me agrada Me hubiera gustado que era venido como personaje de batalla Eso Miras todo mucho mejor Hubiera invocado por ella Si hubiera estado en otro Gacha que no fue el Dines Pero bueno Está bien Está bien Ven, ven Yo lo dije Los una estrella Se transforman más en tres estrellas Que los dos estrellas Ahora hubiera estado bien Que hubiera sido una Nice Pero Pero ¿Qué se le va a hacer, no? Ok Ah Solo digo a dos estrellas Mal Mal Ok Solo quedan las dos estrellas ¿Alguno se quiere? Ah No Bueno Bueno El ritual El ritual Se puede decir que funcionó Digo Salió Personaje de tres estrellas Asistente Pero Al menos fue de la colaboración Uff Otros cinco tickets Otros cinco Aunque Aunque tengo para hacer seis y seis ¿Tiría mejor seis y seis? No 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 me arriesgo Oh Ok Dos estrellas Ahora saldrán puros dos estrellas Estaría Bonito ¿Eh? No 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 Si ese Si ese Si ese Personaje No se hubiera transformado En la anterior Habría conseguido Mi Ice Pero no No El gacha dijo No Dices que Puro zona estrella Te va a salir Pues eh Segundo estrellas Porque si Así es el gacha Así es El gacha Ah Ok Uno más Uno Más Después Si Nada Ha Que extraño Ya son los veinte Espera ¿Qué? Ah claro Si 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 No No Ya son los cinco Es cierto Ok Ok Vamos allá Vamos allá Vamos Vamos Por el amor De Harry Sheldon Dame Ice Nada más Nada más Vamos Yo sé que quieres Yo sé que quieres Igual aquí tuvimos Uno de dos estrellas Primero Así que no No se cumplió Que fueran puros Una estrella Pero Pinku Podrías hacer Paro No No quiere No quiere Ah Ok Vamos Para eso Chimicado Vamos Ok Cuatro Dos estrellas Primero no es una estrella Vamos Transformate Grimes Vamos No 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 F Si los dos estrellas No se van a transformar Si Si Ahora Ahora hazme caso Ahora hazme caso Ay No No Ok Ok Uno más Uno más Vamos 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 Se puede Se puede Vamos Yo confío Una estrella Vale Ok Digo Creo que No te puede Dar una buena animación Al inicio Con Con tickets Creo que no Hace Hace cuánto tiempo No veo la animación De los De los ojitos Es buena ¿Por qué ¿Por qué no usa El juxo multicolores Es como para ese También es bueno Ok Hasta ahora Todos son una estrella Ahora Si este último Sale una estrella Ya Segurada Segurada Me hay Segurada Ok Ya ya Segurada Segurada Vamos 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 Por el amor De Harry Sheldon Dame Dame Vamos 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 Spinku As Paro No No ¿Por qué no me puedes dar una animación bonita? Quiero ver arcoíris al final de esto Quiero ver arcoíris Vamos 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 Ah Oh no Oh no Oh no Uff Uff Ok Los ojitos Se transforman más Es Es para Es para la suerte Vamos 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 Que uno Quiere Convertirse En una Ah 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 Please 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 Ah Che 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 Ay No esperaba mucho más No 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 Lo hacía No 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 Quedan dos tickets Tirarlos ahora Tirarlos ahora O esperar Esperar Vamos a esperar Vamos a esperar De seguro podré sacar Algunos tickets Más gemas Se podría sacar más gemas Al menos para una invocación más Al menos para una más Ah Pero bueno Por ahora No hay No hay Einzwanstein Eso no está bien Debió salir en la primera Si es Si es una estrella No se hubiera transformado Todo hubiera estado bien Pero bueno Esto va a ser todo Por este video Espero que les haya gustado Espero que si van a invocar Si planeen invocar Por alguno de la colaboración Pues Que lo consigan En un solo ticket Si tienen tickets Si no Que tienen un yolo Y les salga Eso Eso sería bonito Eso Sería lo ideal No Sería lo ideal Que pasara Ah Si tan solo esas cosas pasaran Pero bueno Como digo Esto es todo por este video Espero que les haya gustado Ya saben que puede ser AgroPuesco Que está en la descripción También si quieren Pueden seguirme En mi twitter Solo Solo si quieren Y Eso es todo Por como Quinta vez Y yo los veré En otro video Adiós Chau 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 ¡Gracias!